El Consejo de Ministros aprueba este martes las medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania, un plan que va a movilizar 16.000 millones y que contempla una bonificación mínima para todos de 20 céntimos en cada litro de combustible o un tope del 2% a la subida del alquiler. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el plan se extenderá desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y sobre nuestras empresas. Hasta el 30 de junio, 16.000 millones de euros. Junto a la bonificación a carburantes y el tope al alquiler, el plan contempla aumentar un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital y extender el bono eléctrico social a otras 600.000 familias, con lo que llegará a casi 2 millones de hogares. También se volverá a prohibir el despido objetivo indemnizado con 20 días por año trabajado y las empresas que acudan a los ERTE deberán mantener el empleo.